Para no morir en vida Mi luz no está contigo cada vez que te lo digo Mi luz no está contigo cada vez que te rechazo Amarro más el lazo, cada vez que te rechazo Amarro más el lazo que apretar tu cuello blanco Te quiero tanto, tanto, que apretar tu cuello blanco Te quiero tanto, tanto, volver a mí, volver a mí Yo necesito volver a mí Volver a ti, volver a mí Yo necesito volver a mí Puede que ya no me importa encontrarte de golpe Puede que ya no me importa encontrarte de golpe En el fondo del espanto Te quiero tanto, tanto, en el fondo del espanto Te quiero tanto, tanto, y cada vez que te lo digo Mi luz no está contigo cada vez que te rechazo Amarro más el lazo que apretar tu cuello blanco Te quiero tanto, 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 volver a mí, volver a mí Yo necesito volver a mí Volver a mí, volver a mí Yo necesito volver a mí you Yo necesito volver a mí Yo necesito volver a mí Toma site Y